¡Hola, hola a todo el mundo! Bueno, en esta ocasión nos vamos a recorrer Campos del Renacimiento, en la provincia de Palencia, Castilla y León. Una ruta por cuatro pueblos de poca población, pero de una belleza extraordinaria, que fueron la cuna del arte renacentista en España, aglutinando la mayor concentración de esta tendencia artística en nuestro país. La Diputación de Palencia y diversos profesionales hicimos una campaña audiovisual para dar a conocer esta joya patrimonial. Y quiero comenzar este vídeo con el vídeo oficial de un minuto que me grabaron y luego os voy a contar un poquito más sobre estos cuatro pueblos y la ruta de Campos del Renacimiento. Espero que os guste. ¡Buen viaje! El segundo cielo de Castilla, que es el cielo de Tierra de Campos, son sus artesonados mudéjares, que la belleza de nuestra tierra está en el cielo. Y eso es una suerte, porque al final estás dentro del contexto y te ayuda a entender, te ayuda a sentir lo que ese artista quería transmitir y lo que le transmite a cada uno, que es espectacular. No es solo importante que divulguemos el patrimonio artístico, es una necesidad, es lo que tenemos que hacer. Castilla y León es una de las regiones del mundo con mayor patrimonio de la humanidad, declarado por la UNESCO. El patrimonio regional, territorial que tiene esta comunidad es alucinante. Y creo que deberíamos hacerlo y como proyectos como este, como Tierra de Campos, la verdad que si no existieran habría que inventarlos. Campos del Renacimiento es una propuesta artística, rural y patrimonial con la que el Área de Turismo de la Diputación de Palencia pretende dar a conocer lo que fue la cuna del Renacimiento en España. Una ruta por cuatro pueblos de poca población, pero de un valor histórico y cultural desbordante. Estas localidades son Becerril de Campos, Paredes de Nava, Cisneros y Fuentes de Nava. Campos del Renacimiento abraza la mayor concentración de arte renacentista de la península ibérica en apenas cuatro pequeños municipios. El Renacimiento es la corriente cultural que revolucionó Europa Occidental durante finales del siglo XV y XVI, siendo un periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna que surgió en Italia y llegó a nuestro país influyendo también a las ciencias, religión y sociedad. Abandonando en lo arquitectónico y artístico la rigidez románica, gótica o medieval, para volver a la belleza griega y romana, pero desde una perspectiva más humana. La ruta por los cuatro pueblos castellanos se centra en sus cuatro museos territoriales, uno por cada pueblo. Estos museos están dentro de las propias iglesias fusionando a la perfección cultura y religión, arte sacro en estado puro. La ambientación es excelente, los detalles, la sobrecarga de información valiosa, la energía que transmite cada visita te hace entender la grandiosidad de esta tendencia artística y el legado que dejó en dichas localidades. Esta ruta tiene muchos detalles especiales, pero es excepcional conocer las piezas artísticas y únicas en los mismos lugares donde fueron concebidas por grandes artistas como Pedro y Alfonso Berruguete, Jorge Manrique, Francisco Giralte o Alejo Bahía. Las obras no se han desplazado, son inéditas y nos ayudan a entender mejor el entorno, el sentido y la magia que envolvió su creación in situ. Becerril de Campos es el primer pueblo que te recomiendo visitar a 15 kilómetros de Valencia ciudad. Su museo territorial está en la iglesia de Santa María, que alberga las obras de Pedro Berruguete, Juan de Juni, Francisco Giralte y Alejo Bahía, vecino de la localidad. Este templo sacro es una amalgama de estilos arquitectónicos, como gótico, románico, barroco o renacentista. La localidad impresiona por la cantidad de monumentos y lugares de interés como su plaza principal, los restos de la antigua muralla, el canal de Castilla, el humilladero, la iglesia mudéjar de San Martín, la iglesia de San Miguel o San Pedro Cultural. Un espectacular espacio rehabilitado dedicado a la astronomía y que a mí me dejó alucinado. Es un acierto total en relación a la rehabilitación de un espacio abandonado y la apuesta por la innovación. San Pedro Cultural es un acierto seguro si quieres dejarte sorprender en Tierra de Campos. Paredes de Nava es la segunda parada que te recomiendo dentro de la Ruta de Campos del Renacimiento. Un pueblo maravilloso que para mí fue toda una sorpresa por la cantidad de patrimonio y la belleza de sus calles y plazas. Un viaje en el tiempo que satisface los sentidos y deseos del más curioso. Guarda en su interior el segundo museo territorial, Cristo y su iglesia. De unas dimensiones que llaman la atención, con carácter de catedral y una fusión de estilos y técnicas arquitectónicas como románico, gótico o mudéjar. Es destacable la colección de vestiduras litúrgicas o el gran retablo mayor, obra de Pedro Berruguete. Cisneros es la tercera parada y para mí la más especial porque en su iglesia y museo de San Pedro fue donde me realizaron la entrevista del vídeo oficial de la campaña. Es una de las localidades menos habitadas de la Ruta, pero como a mí me gusta decir, cuanto más pequeño es el pueblo, más grande es su corazón. Son alucinantes sus artesonados mudéjares tallados en madera que te harán mirar atónito y entender el concepto del segundo cielo de Castilla. Es digno de destacar el retablo mayor, obra de Francisco Giralte o la figura del cardenal Cisneros que llegó a gobernar la corona de Castilla. Cisneros es otro de los pueblos castellanos que están apostando por el arte mural, llenando las calles de color e innovación, una fusión perfecta entre vanguardia y tradición que me parece todo un acierto. Cisneros es un pueblo precioso y lo mejor de todo es su gente, donde todos tuvieron una sonrisa para mí. La última parada de la Ruta de Campos del Renacimiento es Fuentes de Nava, municipio que llegó a albergar cinco iglesias y un patrimonio artístico y cultural desmesurado para su pequeño tamaño. El museo territorial relacionado con la ruta está en la Iglesia de Santa María, donde sobresale por encima del resto su artesonado mudéjar policromado de gran tamaño y restaurado con mucho gusto. A pocos metros y visible a varios kilómetros de distancia destaca la Torre de San Pedro, de más de 65 metros de altura, llamada también la Estrella de Campos y que representa el símbolo más reconocible de la localidad. Un lugar en Fuentes de Nava que es digno de visitar es su laguna, llamada Mar de Campos y que llegó a alcanzar, en momentos de lluvia, más de 5.000 hectáreas de extensión. Debido a la modificación del terreno para habilitarlo como campos de cultivo y el olvido, la laguna desapareció casi por completo, pero el esfuerzo de las organizaciones, instituciones y la sensibilidad medioambiental de los vecinos, poco a poco están consiguiendo su recuperación. Visible a día de hoy por la cantidad de aves que vuelan tierra de campos para dejarse ver desde este mismo lugar. Y para acabar el vídeo te quiero recomendar alojarte en el Hotel Rural San Martín, en el pueblo de Becerril de Campos. Desayuno casero, sala de billar y decorado con mucho gusto. Tiene su propia bodega subterránea que te dejará alucinado recorrerla. Un jardín enorme, limpieza e higiene insuperable y media docena de maravillosas habitaciones con balcón perfectas para descansar. Desde el primer momento lo sentirás como tu hogar porque se percibe el cariño de sus responsables. Y esto, cuando es así, se nota. Una vez más, gracias por ver el vídeo y por viajar conmigo a través de mis ojos. Si te ha gustado el vídeo te invito a que te suscribas a mi canal para seguir redescubriendo Castilla y León y el resto de España conmigo. Te aconsejo que actives el botón de la campana para que YouTube te avise y te notifique con las siguientes experiencias y vídeos que publiquen. Ayúdanos a difundir esta maravilla patrimonial castellana. Deja tu me gusta, comentario o envía el vídeo a tus amigos y contactos que les pueda interesar. Te dejo también mi perfil de Instagram, carloartspain, para que podamos hablar, preguntarme lo que quieras y publico contenido diferente, más dinámico y actualizado. Así que búscame en Instagram y estamos en contacto. Una y mil veces más. Gracias y hasta pronto.